...se trata de un hombre de 28 años de edad vecino de Avalenza... ...y de una mujer de 25 años de edad vecina de Urense... ...en esta fase que constituye la cuarta y que todavía no da por cerrada la operación... ...los agentes incautaron de 40 gramos de cocaína... ...1500 euros en efectivo, varios teléfonos móviles y un vehículo de gama alta... ...hasta ahora el dispositivo se saldó con la detención de 23 personas... ...y con la aprehensión de un total de 300 gramos de cocaína... ...500 gramos de marihuana, 2200 gramos de hachís... ...dos pistolas bolígrafo, 8000 euros en efectivo, varios vehículos... ...y diversos útiles para la manipulación y envasado de la droga. ¿Por qué nos importa el medio ambiente? ¿Por qué queremos evitar el calentamiento global? ¿Por qué apostamos por un desarrollo sostenible? ¿Por qué luchamos contra la desertización? Gaelica Solar es una empresa joven y competitiva. ¿Por qué nos importas?